¡Veo! ¡Oh, mira! ¡Los personajes de Dragon Ball Z! ¡Los mini estatuen! Ahora en comprar tu Dragon Ball Z de Winters encuentra uno de los 48 modelos de la colección Oro y Plata con tus personajes favoritos de Dragon Ball Z Con Dragon Ball Z de Winters la emoción continúa ¡Gracias!